Dicho esto, volvemos al cine con Holiday Cinemas y Teatros, anticipando las películas que se van a presentar. Esta película es una película con un argumento muy interesante, es una historia en donde cuenta la vida de un artista plástico. Se llama El artista y la modelo, una película que se estrena en los próximos días. El artista y hay dos preuves de la existencia de Dios. La primera, la más importante, es el cuerpo de la mujer. No, no, no. Si quieres una mujer como... Maroché. Como una planta de suerte de la tierra. ¡Mis es bueno, eso! Como un árbol. Como la mer. Una emanación directa de la naturaleza. Bueno, yo soy ella. Está bien cumplido, está bien cumplido. Para el verano, para las épocas de vacaciones, de fines de semana largo, seguramente van a tener actividades muy buenas para contener a tanta juventud que llega a Villa Carlos Paz. Y atención que Villa Carlos Paz es muy grande, no solamente va a atender las requisitorias de los chicos en la zona centro, sino también en los distintos barrios con muchas actividades también. Así que estuvimos hablando con Darío Seino, estuvimos viendo todo lo que se había preparado ahí. Felicitaciones a todos los chicos de la Casa de la Juventud que prepararon una colorida y musical bienvenida a todos los que estuvimos ahí para la inauguración de la casa. Bueno Darío, llegó el día de la inauguración de la Casa de la Juventud, ¿qué tal? Sí, estamos muy contentos. Llegó el día después de tanto tiempo que estuvimos con las obras, refuncionalizándola, pintándola, haciendo un lugar más cómodo para que podamos estar todos los jóvenes, reunirnos. Estamos trabajando con las organizaciones juveniles, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y bueno, también con jóvenes de manera independiente, ¿no es cierto?, que no participan las organizaciones, con los chicos del Parlamento que ya empiezan a trabajar en sus comisiones acá también en la Casa. Así que bueno, muy contentos y haciendo una inauguración bien juvenil. Bueno, y Villa Carlos Paz es un pueblo muy importante de jóvenes, no solamente de aquí, sino que muchos tienen su residencia acá de manera temporaria. ¿Han pensado también en ellos? Sí, seguro. Muchos de los programas que ya estamos trabajando y que tenemos por trabajar, por empezar a lanzar, están pensados. Algunos, iniciarlos acá, tener algunos momentos de las actividades acá, pero también, y esto por pedido del Intendente, también salir a los barrios y estar en los barrios, darle contención a los jóvenes. Nosotros tenemos acá en la Casa, que es un lugar céntrico y por ahí nos queda cómodo a muchos, pero a otros por ahí les queda lejos y son casualmente los jóvenes que necesitan más contención del Estado, que los jóvenes nos acerquemos y estemos con ellos, conociendo y tratando de resolver todas las necesidades. Y bueno, es una ciudad joven, pero siempre decimos que este espacio nunca estuvo, faltaba y bueno, el Intendente lo puso en marcha, le dio vida y hoy estamos inaugurando este edificio. Así que la verdad, insisto, muy contento por esto. Darío, ¿y qué tareas se van a poder desarrollar aquí en la Casa? Acá en la Casa, la idea es tenerlo como un polo de encuentro, ¿no es cierto? La idea es que los jóvenes puedan saber que acá tiene un lugar donde los van a recibir, donde los estamos esperando, donde nos pueden traer y plantear todas las necesidades, las dudas, los proyectos que tengan, las ganas. Esa es la idea. Y mientras tanto estamos trabajando con la Asamblea Permanente, que están las 28 organizaciones juveniles, que están inscriptas trabajando. Estamos haciendo, bueno, las reuniones del Parlamento Juvenil, también las comisiones. Empezamos el próximo sábado un programa que se llama Sábado de Cultura Joven, que el primero es acá en la Casa, pero después ya empezamos a salir también y a trabajar con las diversas expresiones juveniles en los barrios, como los chicos, seguridad urbana, que están justo sonando ahora, que la están rompiendo. La idea es llegar a todos los barrios, a todos los jóvenes de la ciudad, ¿no? Bueno, felicitaciones Darío, y vamos a estar muy en contacto con nuestro programa. Bueno, muchas gracias, gracias Rubén, gracias a todos. Y bueno, en esto también insistir y seguir pidiendo a los adultos de la ciudad que sigan acompañando y apoyando a los jóvenes, que se están dando muchos espacios, no solo desde el gobierno, sino hay un montón de organizaciones juveniles y no juveniles que están trabajando por los jóvenes y son muy necesarias y nos hacen muy bien. Muchas gracias. Tener tu casa propia ahora es posible en Valle de Punilla Construcciones y Servicios, viviendas llave en mano, mínima entrega y financiación propia con requisitos muy accesibles, casas de uno, dos y tres dormitorios con materiales tradicionales y lote incluido. Tenemos disponibilidad en Villa Santa Cruz del Lago, Cabalango y Estancia Vieja. Consulte precios con terreno propio. Informes a los teléfonos 0351-152-432-834 o al 0351-153-340-618. Valle de Punilla Construcciones y Servicios y Olvídese del Alquiler. Bueno, muy bien, seguimos en el programa, ya estamos promediando, tenemos más cosas para ofrecerles. No vamos a ir nuevamente al cine porque la gente nos pregunta cuáles son las películas que se están estrenando, qué podemos ir a ver. Esta es una película que es muy linda, película de época, se llama Bel a mí, y ustedes van a ver una excelente fotografía. El anticipo que les hacemos en la revista Real. No, 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 no. La gente más importante en París no son los hombres, sino que sus hijas. ¿Qué disfrutas? Todo. Call on, Madame Rousset. Ella te gusta. Bien. ¿Qué te trae aquí? ¿Cómo te trae aquí? ¿Cómo te trae aquí? ¿Cómo te trae aquí? Bel a mí. Pensaba que te trae aquí. ¿Cómo te trae aquí? Has your husband telled ya you're beautiful? I brought you into my home, I fed you, I clothed you, how do you repay me? ¿Qué pasa siē? Claude, o Virginie, o both. ¿Por qué regresas a mí? No, no. ¿Dó y amado? ¡Suscríbete al canal! Y yo voy a vivir. Y se están ganando algunas de las excursiones que estamos sorteando para Villa General Belgrano, para Capilla del Monte o para Tras la Sierra con los túneles incluidos. Todo eso en el programa La Revista R.A. Bueno, continuamos. Vamos a irnos de nuevo a lo que es el cine. Vienen muchas películas. Habíamos dicho que 2012 venía plagado de producciones y muy, pero muy buenas. Esta es una historia de amor que no va a terminar muy bien o sí, que tiene que ver con la infidelidad y se llama Aquel Martes Después de Navidad. Película anticipo, como siempre, en la Revista R.A. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy bien, nos vamos señores, ya con nuestra unidad satelital que la tenemos aquí al frente estacionada, nos estamos yendo a otro destino seguramente, estamos terminando la revista R.A. Muchas gracias Fabián Castro, hemos tenido un lindo programa con la participación de mucha gente, ojalá que sigan participando, prepárense porque se viene una primavera sensacional a las sierras de Córdoba y ni les cuento lo que va a ser nuestro verano, verano sensacional, cubierto obviamente por la revista R.A. Mi nombre es Rubén Alvaraz, nos estamos encontrando en 7 días en la gran cobertura de nuestro programa, que la pasen realmente muy bien. ¡Gracias!